Buenas a todos, soy Snavi y voy a hacer la guía de Batman Arkham City. Jugamos en esta. Este juego ya me lo pasé ahora un año o así, no sé desde cuando lo sacaron. Y vale, procuraré no hablar mucho durante los diálogos y tal, para no dar spoilers. ¿Y por qué esta guía? Pues vi la última película de Batman hace poco y me entraron ganas de volver a jugar a este juego. Y tengo esto nuevo, La Venganza de Harley, que la jugaré después de la historia principal, ya que va después. Bueno, empezamos. Normal. Iniciar. Ok. Mirad lo que he encontrado. No lo toques, tío. Te va a matar. ¿Cuánto falta para que llegue el jefe? ¿Quién llegará? Rayleigh dice que ha visto al murciélago. ¿También está aquí? Ya llegó. ¿En Arkham City? ¿Por qué iba a venir aquí? Tenéis que calmaros de una vez. ¡SPATMAN! ¿Qué diablos? Siento decepcionaros, chicos. Soy solo la pobre de mí. Vas a ser mía, Catwoman. Me encanta como he pegado a Catwoman. Me encanta como he pegado a Catwoman. Arkham City será tu tumba. En serio, el sistema de lucha es buenísimo. Arkham City es donde vas a morir. Te crees hasta un profesional. No hay nadie. ¿Quién me queda? Buah, ni me han tocado. Madre mía. Tengo hasta el ático. ¿Con qué intentas jugármela, eh, Harp? Pues de eso nada. Ese es. Quita tus sucias zarpas de eso ahora. Hola. Despierta, señor Wayne. Tenemos mucho. Warner Bros. James de Entertainment presenta... No te saldrás con la tuya. Ya lo he hecho. Soy Vicky Bale, en directo desde Arkham City. La polémica superprisión construida en el corazón de Gotham. En unos momentos, Bruce Wayne comparecerá en directo para explicar su repentino interés por la política de Gotham. El famoso Playboy millonario nunca se ha distinguido... Multimillonario, Vic. Los millonarios están pasados de moda. Supongo que se consideraba usted intocable. Pues, como puede ver, nadie es intocable. Gracias. Gracias, Gotham. Presos dentro de estos muros. Los líderes de las bandas libran una guerra sangrienta en mitad de nuestra antaño gran ciudad. Todos los presos del psiquiátrico de Arkham y la prisión de Blackgate han sido trasladados a este templo. ¿Cómo va a ser seguro para los habitantes de Gotham? ¡No! ¡Cierre Arkham City! ¡Está fuera de control! ¡Cerrarla! Antes de que acabe esta noche seré un héroe igual que tú. ¡Batman! ¡Batman! Hoy, inicie una campaña para cerrar Arkham City y hacerte Goth con una ciudad solo. ¿Qué pasa? ¡Madre mía! ¡Arriba las manos, Wayne! ¡Tenemos a Wayne! ¡Hala! Buenas noches. Debería darle las gracias. Capturar a Bruce Wayne es mucho más fácil que a Batman. Y ahora que le tenemos, el protocolo 10 ya puede empezar. Este es el director del psiquiático de Arkham. En la primera parte del juego, en el Arkham Aslum, este es el jefe. Y si intentas detenerme, te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto. Ah, mi callazo. Estoy ahí. Tengo que huir. ¡Toma! Es que le he quitado. ¡Ayudadme! Igual aquí. ¡Venid aquí! ¡Ayuda! ¡Qué diablos estás haciendo! ¡Fua! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Mmm! ¡Bienvenido a Arkham City, Wayne! ¿Qué haces tú aquí, Wayne? ¿Has matado a tu mayordomo? ¡Aquí dentro vas a morir, ricachón! ¡Vas a ser mi esclavo, Wayne! ¡Al suelo! Ahora! ¡No! ¡Mmm! ¡A qué estás esperando, Wayne? ¡Fila, vamos! Voy, voy, voy. A y B Voy ¿Tú? Paso, paso Bruce Wayne, te tengo en mi lista. Ninguno de estos sabe que soy Batman. ¡Hasta allá, chicas! ¡Muérate preso! Qué flipado está, ¿no? He dicho que vas hasta allá. ¡Ahora! ¡Joder! El señor Wayne no causará problemas, ¿verdad, señor Wayne? Pero dejadle las esposas. No podemos ponérselo demasiado fácil, ¿verdad? ¡Esperad, esperad! ¡Esperad las puertas! ¡Preparad la insancción! No puedo creer que no haya un prisionero. ¡Bruce Wayne! ¡Qué bien! Ahí estaba yo, informando de tu cuello de rueda de prensa y ahora estamos los dos aquí. Supongo que eso te enseñará a no meterte en política, ¿verdad, prisionero? Escúchame bien. Cuando abran la puerta, que no te entre el pánico. Quédate cerca de mí. No pienso hacerle caso a un tío que no se ha peleado en su vida. Mantened la calma. Intenta no asustarnos. Lo siento, tío. Aquí es Sálvese quien pueda. ¡Madre mía! ¡Gotham! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no... ¡No! ¡Pero, no, no! ¡No! ¡Animé! ¡Déjame! ¡Nos闰emos! ¡Qué traje es tu equipo, líder! ¡No! 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 ¡Eeeh! 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 ¡No! ¡Aaah! ¡Al pingüino! De esa ya no se levantan. ¡Luces fuera, ricachón! ¡A despertarse, Wayne! Los personajes aquí están curradísimos. ¿Quieres que llame a tu mayordomo? ¡Oh! ¿Te acuerdas de mí? ¡Qué detalle! Tu familia destruyó a la mía, Wayne. Esto es... Bueno... Digamos que es una venganza la antigua usanza. ¡Buah! ¡Ah! ¡Le he parado! ¡Ea, ea! ¡Que venga lo tiene! ¡Creo que me ha roto la maldita mano! ¡Nada! ¡Nada que hace! ¡Por favor! ¡Alguien abre esta maldita puerta! ¡Buah! ¡Ya podéis correr! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuanto esta maldita cabe contigo! ¡Pienso partir de todos los nuestros de las dos manos personalmente! ¡Madre mía! ¡Que palita! ¡Buah! 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 ¡Ah, mi al pingüino! Tengo que subir más arriba y contactar con Alfred. ¿Qué te pasa amigo? ¡Buah! Lo que no sé es por qué no le deja paralítico aquí ya o algo. Ya sé que Batman no mata gente pero... No sé. Algo, tío. Para que no vuelva. Porque va a volver. Y la va a liar. Me parece nuevo. Alfred, ¿quieres mi posición? Más o menos, señor. Hay más interferencias de lo normal. Necesito una entrega inmediata en la azotea del edificio de Ace Chemicals. Estoy yendo a cielo. Y ahí, el edificio. Empezando a correr, vale. ¡No! Espera este momento. Voy a mirar cómo está el sonido. Y a bajar un poco. Para que se me oiga mejor. Bueno. ¿Tu encarcelamiento en las noticias de la noche? ¿Que te arrestaron era parte de tu plan desde el principio? No exactamente. Aunque he podido hablar cara a cara con Owen Strange. ¿Y qué tal ha ido? No muy bien. Sabe que Bruce Wayne es Batman. También me ha dicho que algo llamado el Protocolo 10 le hará famoso. No puedo salir de Arkham City hasta que sepa que es. Los gráficos están súper currados. No es así de muy... ...muy realista, pero... ...va tirando a Komi, pero están súper bien. ¿Ha llegado ya, señor? ¿Ha llegado ya, señor? Justo a tiempo. No hay. No hay nada que verla. No hay nada que verla. Los malos de Batman salen... ...si no son todos, casi todos. Aunque solo sea por de pasada. Pero, salir, salen. El único que no sale... ...es el espantapájaros. Ah mira, ahí está el traje, el traje está también super currado, ahí a lo moderno. Ya ha cambiado la cosa bastante. Fui muy guapo. Alfred, le he quitado una llave descodificadora a un guardia tiger. Voy a colarme en sus comunicaciones. Hay hackeando, vaya. No, pero ¿cómo iba esto? Ah mira. Esta noche les hemos ofrecido unas dramáticas imágenes de Bruce Wayne siendo arrestado y conducido a Arkham City. Por ahora el alcalde se ha negado a justificar esta actitud tan severa ante lo que era una manifestación pacífica. ¿Qué será del señor Wayne tras esos muros? Conocido como un playboy internacional, ahora tendrá que vérselas con ladrones, asesinos y caníbales. ¿Será capaz de sobrevivir? Por supuesto. A todas las unidades nos confirman que Bruce Wayne ha sido arrestado por los guardias tiger y ha sido llevado a Arkham City. Aquí Gordon, para intentar que esta situación no se convierta en una pandemia legal, quiero que todos los agentes del CPGT dejen de llevar prisioneros a Arkham City. Llevadlos al vos, si os apetece. Perdonéis que ese loco de Strange les ponga la mano encima. Los hago. Vale. ¿Os ha quedado claro? ¿Qué pasa? Ah vale, que hay que mantener cuidado. A todas las unidades, aquí Tiger Aire 4. Tenemos confirmación de que la presa 4011 está en los juzgados. Repito, Catwoman está en los juzgados. ¿Está en peligro? Afirmativo. El objetivo está retenido por Death. Creemos que piensa matarla. ¿Cómo debemos proceder? Bajad las almas, dejad que Oscar se divierta. Entendido. Hola gente. Eso no suena nada bien. No señor. La predilección del señor Dent, por todo lo binario, podrían oírle muy bien a la señorita Kyle. Si hay una persona en Arkham City que sepa que está pasando de verdad, es ella. Tengo que encontrar a Catwoman enseguida. Si, ahora vamos. Si quieres unirte a dos caras, vas a tener que darle más fuerte. Yeah. Qué guapo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Hay signos de interrogación por toda la ciudad por el loco del enigma este. Si consigues un cacharrito de... Bueno, ya lo iré viendo. Te hace desafíos para buscarlo. Vale. ¿Qué pasa ahora? Chavales. ¿No me habéis invitado? Tenías razón. Es el murciélago. Hola, hola. Nada que hacer, nada que hacer. Vale. ¡Vamos a morir esta noche, Batman! Madre mía. ¿Tú qué? ¿Dónde vas con un bate? ¡Macántaro! ¡Soy un ninja! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah! Pues le caigo encima. ¡Buah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Está super chupado. Super, super. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! 4 Varios no, esto es el Max no me ve el Timo Uno la de deportistas periodistas la de woman El otro líder era menos periodista. Máscara negra. No lo conocí. Igual se tenemos. Bien, está cerrado. Qué maravilla. Pues bien. Capa es como demasiado larga, ¿no? Cerrado. Pero ya. Es dos caras. Harvey y uno. La única forma de sobrevivir en este sitio es ganándonos un poco de respeto. Miedo. Así es como nos respetarán. Tenemos que demostrarles cómo hacemos las cosas. Pero debemos ser justos. Al fin y al cabo, esto es la casa de la justicia. A la mierda la justicia. Vale, eso es. Traigan a la acusada. Es guapo, ¿eh? No. No sé que sabes dejar a una chica colgada, Harvey. ¡Eh! Te has hecho unos retoques. Se la ha ganado. Lo siento. He sido una gatita muy mala. Desátame. Y te lo compensaré. A ver si la moneda cree que estás diciendo la verdad. ¿Qué será? Qué asco, tío. Este juzgado abre la sesión. ¡Ordén en la sala! ¿Qué entro a lo guay? ¡Vamos a lo guay, tía! ¡Qué diablos está aquí! ¡Rápido, fuera de aquí! ¡Fuera de mi camino, payaso! Tengo que cargarme a todos. Tengo que cargarme a todos. ¡Ah! No os lo esperabais, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Tienes miedo o algo así? No, vale, un pistola. Vale. ¿Es que estás jugando con esos síos? ¿Dónde está la gente que había? Deberías huir, valor. ¡Estás exceso mientras dicto sentencia! Nada, nada. No puedo dejar que mates a Catwoman. ¡Eh! No me va ese con la silla. ¿Quién falta? ¡Protesto! ¡Eh! 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 ¡Denegada! ¡Dios, qué feo eres! ¡Parao Cruz, gatita! ¿Con cuál de los dos salgo de aquí con vida? Con esta, no. ¡Es hora de morir! ¡Voto por aplazar la ejecución! Sin pistola, Jar? ¡Qué pena! ¡Esto va a doler! ¡Dos pistolas, zorra! ¡Jajá! 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 Creía que eran los gatos los que tenían nueve vidas. ¡Jajá! 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 ¿Cómo lo llevas, Harv? ¡Jajá! 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 ¿Nunca te han dicho que estás lleno de sorpresas? ¡Jajá! He pensado que necesitarías mi ayuda, Selina. ¡Jajá! Tienes razón. Me he roto una uña ahí dentro. Muy gracioso. Sí. ¿Y qué necesitas, superdetective? El protocolo 10. ¿Qué sabes de eso? Nunca lo he oído. Eso no es lo que quería oír. ¿Y The Strange? No me fío de él. Desaparece durante años y de repente le ponen al mando de Arkham City. Se rumorea que trabaja para el Joker. Y están planeando algo muy especial solo para ti. A lo mejor eso es el protocolo 10. Brilla, brilla, murcielaguito. Mira como mato a tu grandito. Se la quieren cargar todos. El exfiscal del distrito ha hecho algo sobre... ¡Cuidado! ¡Qué diablos! Nos vemos pronto, Batman. Este sitio es peligroso. Me gusta. ¿Estás esperando un beso? Era el Joker. Aquí no estás a salvo. Nadie no está. Nueve vidas, ¿te acuerdas? Sí. Vea. Todo lo desbloqueado. Tengo que localizar por dónde entró la bala. Y dónde impactó. ¿Dónde?